Nosotros, lo que nos está pasando a mí, desde que denuncié las vacunas y mucho antes, es el tema de la sinasistencia. Me duele porque es mucho dinero, yo ya la pasé, tuve que pedir alimentos, porque durante tres meses, aún mostrando certificados, me descontaron tres meses todo el sueldo neto. Y ahora una compañera que se llama Natali Pactá, que estuvo complicada con el nene, que tiene un nene con discapacidad, que igual que la mía, la misma patología, le descontaron 95.000 pesos. 95.000 pesos es el descuento en los haberes de un solo mes. De un sueldo. Sabiendo que somos madres solas, yo creí que era algo personal conmigo. Cuando vi que a ella también dije, no, por eso no hice nada legal. 95.000 en un sueldo, a mí también en los meses, después de que hice la denuncia de vacunas, después de marzo, abril, mayo, junio, yo no cobré nada, que lo hice público. A ella ahora le pasó lo mismo y tiene un nene que tiene ni dos años con miel o meningo, a hacerle con discapacidad y la están persiguiendo continuamente con un acoso laboral. Lo que les descuentan, y expliquemos para la gente común, es, ustedes tienen certificados médicos que presentan y que no debiese descontar el... Que es un sistema único, un CIAPE, que está para toda la provincia, que lo tiene IOMA, que los tienen todos los de la provincia. Vos mandás la foto del certificado y ellos si te la niegan, te la niegan, pero tiene mucho que ver también la de recursos humanos de acá, porque cuando ella no quiere pasar las faltas, no las pasa. Y cuando quiere, las pasa. O sea, hay algo muy maquiavélico en ese intermedio. Vos vas al CIAPE de allá, te dicen una cosa, cuando venís acá es otra. Hay una manera de reclamo, porque yo ya la averigüé para hacerlo, para que Averes te la devuelva, pero desde acá no lo quieren reconocer, no lo quieren hacer. Si no te reconocen desde el ámbito local, no puede... Desde acá no puede ahí. Son expedientes que se arman que después te tienen que devolver los saberes, como los salarios. Hay 500 personas en azul trabajando en el materno, creo que ni un cuarto por ciento está cobrando los salarios de sus hijos. Nacimientos, no les pagan nada. Es una cuestión desde acá y una cuestión desde allá. Hay abogados acá, pero no para defendernos a nosotros en el hospital de niños, sino para defenderse ellos de estas chunchadas. Cuando vos vas a hacer algo legal, ellos se resguardan. Pero yo ya viajé un montón de veces y tengo un montón de pruebas. Desde ahora les digo que subo a mi Facebook un video que grabé de mi jefa de recursos humanos, cuando les pido la extensión de mi licencia para que no me pase este descuento, un maltrato total, cualquier guarangada, ahora lo voy a subir al Facebook porque sé que ustedes no lo pueden tal vez pasar, lo subo a mi Facebook que está María Soledad Miranda. Ese maltrato, cuando vos estás pasando una cuestión de salud de tu hijo, mi hijo va a ser operado, vamos a Mar del Plata el día lunes, el otro lunes va a ser operado, pero yo pasé por estas muchas situaciones y ya me harté, lo que pasa es que uno está cuidando a su hijo enfermo, viviendo una inflación, somos madres solas, haciendo peripecias como para que encima ponen un abogado para que no nos descuenten más. Con el costo que eso significa. Sí, con el costo que eso significa. Me parece mansálvico, convoco a algún abogado que también nos asesore, lo que pasa es que vos te vas a Defensoría del Pueblo y son amigos porque tal vez son todos de la misma política, entonces muchas veces no se meten porque son amigotes. Entonces la idea es poder conseguir un abogado, que yo creo que ya lo conseguí, para que podamos absorber a compañeros, que les pase lo mismo, sé que a otra compañera en el materno infantil les contaron 50.000 pesos de una en un sueldo por llegadas tardes. Entonces como siempre se manejaron de esta manera abusiva y nadie hizo nada, lo siguen haciendo. Ahora a diferencia de que nosotros ya somos personas que estamos en planta permanente, estamos nombradas y es muy horrible ver que ponen a otras personas laboralmente de la cámpora en negro, cobran un sueldo, van cuando quieren y los tratan 10 veces mejores que a nosotros que ya estamos hace años, que no estamos puestos políticamente porque ahora esta señora María Silva puso alrededor de 80 empleados por la cámpora ahí en el hospital materno infantil. Y a nosotros que ya estamos desde hace años nos denigran o nos persiguen, tenemos audio, tenemos un montón de cosas guardadas y quiero que esto sea presentado ahora el 2023 después de la feria para que todos los compañeros que quieran sumarse me puedan llamar, es una abogada no de acá, si podemos conseguir dos mejor y que no sean de azul para que podamos llegar a, porque esto es contencioso administrativo y vamos con, claro, porque es provincia, más allá de que esto pertenece al Ministerio de Salud y es largo, desde acá van a tener que dar respuesta. Yo ya mandé muchas cartas de documento, lo cual tengo muchos documentos guardados y muchos videos también del maltrato.